¿Cómo están familia? Bien Es un privilegio Le voy a pedir a mi esposita que pase Que pase por acá Quiero que Allá me pusieron aquí Un relojito Muy bien Yo quisiera que mi esposa diera un breve saludo Si me pueden permitir Un micrófono Porque creo que este no se lo puedo prestar Porque ya le pegaron Un breve saludo Qué bueno que pueden estar por acá Adelante amor Hola iglesia Iglesia ¿Cómo están? Nos da mucho gusto volverlos a ver Para que estuvimos en tiempo de Semana Santa Y es un placer Venir a servir a esta su casa Estar con ustedes esta temporada Y créanme que hay cosas hermosas Que están Este Por venir Bueno ya dijeron aquí los anuncios Pero les damos un cordial De verdad saludo Con mucho cariño Los abrazamos Y este Y pues bueno Vamos a tratar de que todo siga Como normalmente Cada domingo Aquí en centro Ajá Vamos a lograr Que todo suceda Aquí en casa Que la palabra de Dios Que la palabra de Dios Se quede en sus corazones Y sobre todo Que las cosas Que Dios tiene para ustedes Lleguen al corazón Y puedan dar fruto ¿Qué les parece? Bueno pues muchas gracias Por recibirnos Y bueno por aquí Vamos a estar las siguientes semanas Con ustedes Siempre mi esposa Es la parte bonita ¿Verdad? De la iglesia Pues qué buena onda Que pudieron estar Digo No sé si los de allá Les gusta estar en Gallola Les invitaría Que se pasaran Para acá al frente Digo estaría genial Si están allá atrás A gusto No pasa nada No importa Pero qué bueno Que ni la contingencia Ni alguna otra situación Nos pudo impedir Que pudiéramos estar aquí Entonces bueno Nos volvemos a presentar Familia Carvajal Venimos desde La hermana República De Querétaro Les bendecimos Hoy en la mañana Muy temprano Salimos desde allá Estamos Nosotros vivimos Y estamos haciendo iglesia Hacia la salida De San Luis Potosí Entonces Está largo el camino Pero es un gusto Y es un placer Poder atenderles Poder estar Delante de ustedes Y la neta Es que yo extraño A los Martínez ¿Sí o no? ¿Sí extrañan A sus pastores? Yo sí los extraño Y ahorita más que toqué Dije Wow señor Tráeme a alguien Que sí le toque Por favor Bueno A Matziel A lo mejor dijo No perdí unos padres Sino gané una casa completa A lo mejor Él no No lo extraña No los extraña del todo Solo esta semana Pero bueno ¿Qué les parece Si nos adentramos En la Palabra de Dios? Tengo 39 minutos Si me marca bien Este cronómetro Y bueno Vamos a buscar De Dios ¿Te parece? Acompáñame A la Palabra de Dios Romanos capítulo 12 Y vamos a leer Dos versículos Verso 1 Y verso 2 Romanos capítulo 12 El verso 1 Y el verso 2 Cuando estén ahí Me lo indican Con un fuerte Caluroso Y bien atento Amén O ya llegué O lo que quieran ¿Vale? Dice Dice así la Palabra de Dios Por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen su cuerpo A Dios Por todo Lo que Él Ha hecho A favor De ustedes Que sea un sacrificio Vivo Santo La clase de sacrificio Que a Él Le agrada Esa es la verdadera Forma de adorarlo Verso Número 2 Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Hoy oímos Una palabra De parte de Dios Que todo es nuevo Entonces todos los que estamos aquí Somos personas nuevas Personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad de Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Y Perfecta Ahí en donde está Cierra tus ojos brevemente Vamos a orar Señor Jesús Gracias por esta tarde Gracias por este día Que nos permite estar aquí Gracias porque nada impide Que podamos venir A lavar tu nombre Señor Estar delante de ti Pero yo te quiero pedir Que la palabra Pueda penetrar A todos los corazones Que no sean mis labios Señor Que no sea lo que Es más Ni siquiera Tanto lo que está escrito Señor Sino que sea una palabra Que sea fundamentada En lo que tú has dicho Señor Para esta iglesia Para esta casa Así que Te bendecimos Señor Y te damos las gracias Úsame Señor Y sigue Padre bendito Bendiciendo esta casa También Señor Levantamos una oración especial Por los pastores Martínez Y la familia Que sea un viaje espectacular Que se la pasen genial Señor Que ellos se despreocupen De lo que está sucediendo Aquí en México Y que tú hagas Con esta iglesia Y con esta casa Lo que tú quieras En el nombre De Jesús Amén Toda la gente Dice amén Amén Eso Si están vivos Si están vivos En este lugar Bueno nos presentamos Nuevamente Jorge y Denise Carvajal Tenemos cuatro pequeños Uno bueno Ya ni tan pequeños Se me queda Que siempre son mis hijos Pero bueno Estamos aquí Para bendecirles En las próximas semanas Y la realidad Es que Queremos bendecir Digo yo sé Que aquí está la cámara Y tal vez Los pastores Jorge y Angélica Martínez Vean este mensaje Pásense la bomba Por favor En este viaje Dios está tomando En cuenta Lo que Dios está haciendo Les hacía falta Disfruten la boda Disfruten cada paisaje Les bendecimos Les amamos Les honramos Les bendecimos Admiramos su fe Y admiramos Lo que Dios va a hacer Este es un refresh Este es un nuevo inicio Y esto es lo que Dios Va a hacer para ustedes Entonces Pásense la super Yo sé que ahorita No están preocupados Por la reunión Tal vez O no lo sé Pero si están ahí Dios les bendiga Y estamos con ustedes Les admiramos Y les amamos Como amigos Como pastores Y como líderes Así es Amén Entonces Bien Fíjense que En las últimas semanas He estado pensando Qué es lo que Estaremos platicando Acerca De la palabra En estas semanas Que Tenemos el privilegio De poder estar aquí Y Quiero empezar Normalmente siempre Me gusta Iba a dejar el título Para después Pero hoy quiero Ponerlo en primer inicio Y el título Para esta prédica Es Dile sí A Dios Si estás anotando Si estás tomando nota Es Dile sí A Dios Tal vez Lo que es Romanos capítulo 12 El verso 1 Y el verso 2 Es uno de los versos Favoritos Y tal vez Dios me lleva Constantemente A revisar Capítulo Verso 1 Y verso 2 De Romanos 12 Porque a lo mejor Dios está hablando Una y otra vez Y dice Oye Transforma Terra nueva Cambia Haz algo Haz algo con tu vida Entonces Dios Una y otra Y otra Y otra vez Me recuerda Esa parte Fíjate lo que dice La primera parte En Romanos capítulo 12 El verso 1 Lo acabamos de leer Te lo voy a leer En otra versión Dice Por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen Su cuerpo A Dios Por todo Lo que Él ha hecho A favor De ustedes Cuando hablamos De esta fracción De verso Tal vez Podrías Traducirlo De la siguiente forma Y tal vez Podrías Meter Tu nombre Dentro De esta fracción Dice así Por lo tanto Amado Jorge Te ruego Que te entregues Completamente A Dios Por todo Lo que Él Ha hecho Por ti Tal vez El día De hoy Amatziel Israel Shirel Jana De todos los demás No me sé sus nombres Pero tienes la oportunidad De insertar Tu nombre Por lo tanto Amada Denise Te ruego Que te entregues Completamente A Dios Por todo Lo que Él Ha hecho A favor De ti Entregarse Totalmente Por lo que Él Ha hecho Por nosotros Y creo que siempre Es bueno Recordar Dios Dios se muestra Tal vez En dos formas De manera Muy general En muchísimas formas Pero lo quiero Sintetizar En dos cosas Número uno Cuando llega Cristo a tu vida Todos aquí Conocemos de Cristo Todos somos Nuevos Nacidos Todos 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 Super Bueno Hace falta Que traigas Gente nueva Igual Nada más Te lo Te lo comento Pero Cuando Dios Llega a tu vida Él hace una Transformación Ah Sabes que Antes era esto Y ahora soy esto Pero también Dios te llena En esta bendita Palabra Dios te llena En esta bendita Palabra De muchas promesas ¿Cuántos de nosotros Hemos Hecho Un recuento De las promesas Que Dios hace? Siempre es bueno Recordar ¿No? Siempre es bueno Recordar Todas las cosas Que Dios ha hecho En tu vida Y que Dios Te ha prometido Para tu vida ¿Correcto? Y que en ese proceso Estamos caminando Todos los días Cada día Estamos caminando Todos los días Para alcanzar Esas promesas Entonces Por supuesto Que debemos de ser Siempre 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 Agradecidos Por lo que Esta sección Del versículo 12 Verso 1 Tal vez Ahorita que Le estamos personalizando Pero yo te quiero Hacer una pregunta Por todo Dado todo Lo que Dios Ha hecho Por ti Viene esta segunda parte Tú Tú Yo ¿Qué tan rápido Somos para Responder al llamado? ¿Qué tan rápido Somos para Responder A lo que Dios Quiere de ti? ¿Qué tan rápido Somos para Responder y Decirle Sí Dios Aquí estoy ¿Qué tan rápido Somos para Decirle Señor Si cuenta conmigo? ¿Qué tan rápido Somos para Decirle Sí Señor Yo voy Contigo ¿Qué tan rápido Somos para Escuchar la voz De Dios Y ponernos En acción? Yo me acuerdo Que de repente A nuestros hijos Les decíamos Que obediencia A medias Es Desobediencia Obediencia A medias Es un sí A medias Es desobediencia ¿Qué tan rápido Eres para Responder A Dios? Yo te quiero Contar una Parte de nuestra Historia Tenemos Tenemos una Política Familiar De hecho Cuando Sus pastores Jorge y Angie Nos llamaron Y dijeron ¿Sabes qué? Tenemos que salir Nuestro hijo se casa Blah, blah, blah La historia Ya se la saben Y ellos nos dijeron ¿Qué les parece Hemos estado orando Para que ustedes Puedan venir Y nos puedan cubrir Estos domingos? Y nos dijeron Así Órenlo Piénsenlo Pero como Tenemos esta Política Familiar De siempre decir Sí a Dios ¿Qué creen Que dijimos? Sí 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 a la primera Tenemos una Política familiar Que es Siempre Decirle Sí a Dios En todo Yo recuerdo Que Tanto mi esposa Y yo Le dijimos Sí a Dios Antes de casarnos De guardarnos De respetarnos Y de poder Llegar al matrimonio A veces no es fácil No es fácil Pero dijimos Sí a Dios Hacer buenos hijos Con nuestros padres Y poder llegar Al matrimonio Guardados Le dijimos Sí a Dios A casarnos Jóvenes Sí Digo Ya ahorita Ya no estoy Tan joven Pero le dijimos Sí a Dios A casarnos Jóvenes También le dijimos Sí a Dios A salir de nuestra Área de confort Completamente Nosotros Vivíamos felices Aquí en México Asistíamos a una iglesia Éramos conocidos Pero Dios Tenía otros planes Y Él nos Invitó A salir De esa área De confort Para irnos A otro lugar Y arrancar Una nueva vida Algo de cero Le dijimos Sí a Dios A tener cuatro hijos Sus pastores Nos ganaron Con uno más Tienen más fe Y creo que No solamente A tener cuatro hijos Porque creo que Ya se los comenté Pero uno de los milagros Que Dios hizo en mi vida Yo no podía tener hijos Yo no podía tener hijos Imagínense Si sí pudiera Haberlos tenido Desde un inicio A lo mejor tendría Ocho, diez No lo sé Pero bueno Dios nos dijo Le dijimos Sí a Dios A tener cuatro hijos Y no solamente A tenerlos Sino a criarlos A formarlos A ser de ellos Príncipes Sacerdotes A darles un enfoque Un propósito A desarrollar Su máximo potencial A que tengan Una convicción Firme de lo que es Dios De lo que lo amen Y que realmente Lo quieran Y lo anhelen Y que Le hemos dicho Sí a Dios También en otras ocasiones A plantar una iglesia La verdad es que Yo cuando veo Este terreno Esta hectárea de terreno Esto que está sucediendo Y la verdad es que Por ejemplo Ver a sus pastores Que han dado La vida Para que esto suceda La verdad es que Me quito el sombrero Y digo wow Tienen unos pastores Diez de diez Tienen unos pastores Que realmente No dan una milla No dan la milla extra Dan tercera Cuarta Quinta milla Y ellos están Firmes en la fe Y saben que Lo que Dios Ha prometido Él lo va a cumplir Nosotros que estamos En fase de plantación Honestamente Es un trabajo Titánico Porque Tal vez tienes que dejar Algunos sueños tuyos Por los sueños de Dios Pero hemos dicho Que sí Hemos dicho Que sí También Tal vez no fue La mejor temporada Para independizarnos Y arrancar Nuestro negocio Y Dios nos bendijo Tal vez Estábamos A punto De entrar Con cuatro universidades Pero Dios Pero Dios ha sido Fiel hasta este momento Y le dijimos Sí a Dios Y creo que Constantemente Le decimos Que sí a Dios Tal vez en las Peores crisis económicas Tal vez en las Peores crisis matrimoniales Tal vez en las Peores crisis Aún con nuestros hijos Le hemos Dicho Sí A Dios Yo te quiero decir Que decir Sí a veces No es fácil Porque este Verso Romanos capítulo 12 Verso 1 Y verso 2 Es Morir al yo Para que nazcan cosas Decir Sí a Dios Para que nazcan Y sucedan otras cosas El contexto De este verso Es debido A todo Lo que Él ha hecho Por nosotros En respuesta Y agradecimiento Nosotros le decimos Sí Todo lo que Él ha hecho Decidimos Morir Y decimos Ok Señor Gracias por todo Lo que Él ha hecho Y hoy Decimos Sí La segunda parte Ahí en Romanos Capítulo 12 El verso 1 Dice Que sea un sacrificio Vivo Santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Esa es la verdadera Forma De adorarlo Sacrificio vivo La vida en Cristo Ustedes lo saben Es un constante Sacrificio ¿Sí o no? La verdadera vida En Cristo Es un constante Constante sacrificio Morir al yo Constante sacrificio Morir a mis planes Morir a mis propósitos El decir sí a Dios Es hacer un sacrificio Para dar a luz Sus planes Algo que te puedo decir Conocemos desde hace muchos años A Jorge y Angie Y ellos han Dado su vida Sus planes Sus sueños Sus propósitos Han dicho sí Por décadas O sea No un año Dos años Tres años Por décadas Mi esposa cuidaba Avisada Y cuando tenía Uno o dos años Y siempre Bueno desde chiquititos Desde no sé Pero ya hace muchas décadas Y siempre Dijeron sí Yo nunca los he visto Que estén calmaditos Siempre están movidos Y la hermana Angie Guau O sea No sé qué Este suplemento Alimenticio Se mete Pero anda Pero como bala Por acá Entonces Es súper importante Vida de sacrificio Para dar a luz Sus planes El decir sí a Dios Conlleva una activación De fe No estarían sentados En ese sitio Si Dios no hubiera hablado Al pastor George Y hubiera dicho Este es el lugar No estaría sentado ahí Nosotros estamos parados En los hombros De otra persona Y estamos Formando Como dice Isaías 43 19 Algo de donde No existe nada Creo que Dios es un experto En hacer eso Si te vas Al libro de Génesis Capítulo 1 En el verso 1 Dice que no había Nada Y de la nada Que generó Todo Todo lo que ves Dios es un experto El decir sí a Dios Tiene un respaldo Por esa obediencia Y el decir sí a Dios Es un morir Para vivir Amén Si me siguen aquí Todavía están aquí La invitación El día de hoy Es presentarte Delante de Dios Como un sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Vivo Porque te tienes Si vives No estás muerto Tienes que morir A ti todos los días Pero estás vivo Dios tiene una nueva vida Para ti Santo Eres apartado Eres apartado Para unos planes especiales Cuando tú dijiste Sí a Jesús Y agradable Porque Dios Quiere cumplir En cada uno De ustedes Su voluntad Hay algo importante Quiero darte Tres puntos De aplicación Tres puntos De aplicación Que vienen En Romanos Capítulo 12 El verso 2 Me voy a apurar Porque si no Me va a ganar Este Este reloj Tres puntos De aplicación Romanos Capítulo 12 Verso 2 Y el primero Que te quiero decir Es el día de hoy No te conformes En Romanos Capítulo 12 El verso 2 Dice No te conformes Este siglo En la revisión Reina Valera 1960 En NTV Dice Aquí con el aire Ya se me movió Romanos 12 2 Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen Que Dios Los transforma En personas Nuevas Al cambiarles Las formas De pensar No te conformes Decirle Si a Dios Es salir De tu estándar De tu comodidad ¿Sabes? Dios no te ve Como ahorita estás Dios te ve En una mejor versión En una versión Renovada Dios te ve Como la mejor versión Que vas a llegar A ser En todo este proceso Muchas veces Es fácil Y sencillo Caer En esa área De confort Muchas veces Es fácil Quedarte Sentado Digo El día de hoy Yo les bendigo Porque ustedes dijeron No importa Que haya contingencia No importa No sé cómo Llegaron acá Tal vez hay personas Que no circulaba Su coche Pero hay Uber Hay camión Hay muchas cosas Y dice la palabra De Dios Que cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía La iglesia se vive Presencial La iglesia se vive En el lugar ¿Por qué? Porque necesitamos Interacción Necesitamos interacción Con el Padre Necesitamos una adoración Colectiva Y necesitamos Que cada uno De nosotros Empecemos ahí A cincelarnos Entre hermanos Entonces Te invito Si estás en línea Y me estás escuchando Vente Vente los domingos Vente los domingos Necesitamos hacer comunidad Necesita la gente De afuera ver Que aquí Hay un Dios Que vive Que hay una expresión Una adoración En el interior De las personas Que digan Ey Está activando Se está despertando La iglesia centro Está despertando A otro nivel Y eso es lo que Dios Quiere para tu vida No te conformes Es bien sencillo Tal vez el día de hoy Lo más sencillo Para nosotros Ser hubiera hubiera dicho ¿Sabes qué? Está bien lejos Son 250 kilómetros Ir y regresar Hoy mismo Porque mañana Hay que trabajar Pero Dios Nos está incomodando Y Dios te dice No te conformes Y Dios te levanta De donde estás Y te dice Ven Sal de tu área De confort Ven Habla de mí Camina conmigo Haz ciertas cosas Distintas a lo que Estás acostumbrado Que tú hagas Todos los días Entonces Dios te está diciendo El día de hoy Y te lo quiero leer En Isaías 54 El verso 2 Y el verso 3 Isaías 54 El verso 2 Y el verso 3 En Reina Valera 1960 Dice así Ensancha El sitio de tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Escúchalo bien No seas escaso Dios te está hablando Hoy de ser generoso En todos los aspectos Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha A la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y hablará De las ciudades Asoladas Dios está diciéndote Hoy Ensánchate Extiéndete Tal vez yo estoy Un poco ensanchado De hace 10 años ¿No? Por todo lo que me he comido Pero algo importante Que Dios te está diciendo El día de hoy Es Ensánchate Y extiéndete A los lados No seas escaso Me quedo quieto Ensánchate Ups ¿Es pila? Dios te dice Ensánchate Y extiéndete Ensánchate Hacia un lado Ensánchate Hacia otro Dios quiere De ti Que no seas Escaso ¿Sabes que La escasez Es Lo opuesto De ser generoso Entre otras definiciones? ¿Qué tan generosos Somos con Dios? ¿Qué tan generosos Somos con Dios En tu tiempo? En decirles En decirles Sí a Dios ¿Qué tan generosos Somos En las finanzas? Tus pastores Están disfrutando Un tiempo Que realmente Están disfrutando La generosidad De una iglesia Extranjera Pero ahí te lo dejo Como tarea No les caería mal Una ofrendita Tuya Para que puedan Disfrutar Su viaje Sea generoso Es más Hasta por ahí Dicen Hoy por ti Mañana por mí ¿Te parece? Ahí se los dejo Como tarea Dios quiere Decirte Ensánchate Extiéndete Dios ve en ti El potencial Él te vejo Con los ojos Del Creador A veces queremos Entender a Dios Con una lógica Humana Dios no trabaja Bajo nuestra lógica No podemos meter A un Dios infinito En una mente Finita Dios quiere Sacarte del molde Escúchalo No eres del montón Tal vez Es el entorno La misma sociedad Te puede arrastrar A un molde Pero Dios No quiere Esto Recuerdo como Mi esposa y yo Tomamos la decisión De sacar en su momento A nuestros hijos Del Del programa Tradicional De educación Los extrajimos Del sistema ¿Por qué? Porque teníamos Algo que hacer Con ellos Desarrollarlos En su potencial Y estuvieron en Homeschool Gracias a Dios El día de hoy Tenemos un hijo Que estudia Finanzas Fuera del país Que está estudiando En el instituto Bíblico Dos más Universitarios En escuelas Pues en escuela Particular Y una más Por entrar Y Dios Siempre lo respaldó Pero Dios Quería algo distinto Tenemos el ejemplo De Josué y Caleb ¿Te acuerdas? Estos dos Espías enviados A la tierra prometida ¿Si te acuerdas De esa historia? Esos dos Dos de los espías Enviados A la tierra prometida Que le dijeron Si a Dios Mientras los otros Diez dijeron No El 16% Dijo Si Y el Señor Lo respaldó Los menos Hacemos más Josué Y Caleb Te invito A que revises Ya después En tu casa Números capítulo 13 Y capítulo 14 Y veas esta Gran historia Pero hoy solamente Te voy a leer Un verso Un verso Que está En números Capítulo 13 Dice Sin embargo Mi servidor Caleb Tiene una actitud Diferente a los demás Él se ha mantenido Fiel a mí Por lo tanto Yo lo llevaré A la tierra Que él exploró Sus descendientes Tomarán posesión De la porción De la tierra Que le corresponde Pon tu verso Tu Tu nombre En este verso Y di así Por cuanto Jorge Tiene una actitud Distinta Por cuanto Jorge Tuvo un espíritu Distinto Por cuanto Jorge Tuvo una historia Diferente Y no se ha conformado Y ha dicho Si a Dios Ha creído a mis promesas Le entregaré La tierra Su promesa En este punto El pueblo de Israel No le creyó a Dios Fue como nuestra Gran selección mexicana Esa final Cuando estaba Contra Alemania Que se fueron a penales A lo mejor No se acuerdan Estaban ahí Enfrente Se fueron a penales Y la tenían La tierra estaba Enfrente Como garantía Entregada por Dios Dos Era suya Si Era suya La tenían que tomar Simplemente Vieron los frutos Un racimo enorme Que lo traían Dos personas Si recuerdan Esa historia Un racimo enorme Que jamás Lo habían visto En toda su historia Y le estaban cargando La tenían Era suya Vieron los frutos Un racimo Enorme De uvas En toda la historia Y la dejaron ir Ellos prefirieron Regresar Al desierto Estudia también Josué Capítulo 14 ¿Dónde? 45 años después Cuando Josué Y Caleb Dijeron Si Si quiero esa tierra Si le voy a entrar Si voy a ir para allá 45 Tuvieron que esperar 45 años ¿Sabes lo que es Esperar 45 años? Digo En 45 años Yo tendría 95 años No sé si me dé El calendario Para poder llegar 45 años después Caleb Pide su heredad Pide su tierra Esos versos 10 al 12 Donde Caleb Tenía 85 años Era un chamacón Que decía Estoy tan fuerte Como aquella vez Que me prometiste La tierra prometida Como hace 45 años Se conservó En su fe Se conservó En esa fortaleza Y le dijo No me des la zona planita No me des la zona De pastizales Dame la zona montañosa Dame la zona Donde hay gigantes Dame la zona Donde pueda seguir Conquistando Y le dijo Si a Dios ¿Y qué crees? A los 85 años Dice la palabra de Dios Que no perdió El vigor ¿Cómo es eso? Es la fe Es decirle sí a Dios Es renovarte Es no conformarte Es seguir adelante Es no quedarte Es no quedarte estático En donde estás Y que las cosas Vayan a llegar Estamos aquí En esta tierra Porque somos Las manos Los pies De Jesús La boca De Jesús En esta tierra Es momento De activarnos Y decir Sí a Dios Necesitamos Más Calefs En esta temporada Más gente Que le crea Dios Más gente Que no importando El entorno No se conformen Si no puedan Continuar Y seguir adelante Me están siguiendo Amén Que no se conforman Que le digan Sí a Dios Esta enseñanza Para el pueblo De Israel Podríamos aprender De pronto La siguiente frase De pronto Podemos detener Los sí de Dios A veces Por no decir Sí a tiempo Te lo repito De pronto Podremos O podemos Detener Los sí de Dios A veces Por no decir Sí A tiempo Dile sí a Dios Punto número 2 Dice así Transformate Romanos 12 2 Dice Romanos 12 2 Dice Se me movió Un poquito Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera De pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual Es buena Es agradable Y es Perfecta Dios Quiere Transformarte Perdón Dios Quiere Transformarte Deberíamos Tener En nuestro Exterior Fíjate Escúchalo bien Deberíamos De tener En nuestro Exterior La manifestación De una Transformación En nuestro Interior Recuerden Recuerden En Semana Santa No sé Si vinieron No me acuerdo Que pastor De los que estuvo Aquí Dijo lo siguiente Que los cambios No se reflejan En el exterior Los cambios De donde vienen Del interior Y se reflejan En el exterior Porque si fueran Exterior Serían como Lo decía Jesús Y le decía A los fariseos Sepulcros ¿Qué? Blanqueados No les llamaba Tan chido Pero eran Sepulcros Blanqueados Porque por fuera Está todo padrísimo Pero por dentro ¿Cómo estaban? A veces Lo que Lo que queremos Hacer Es que tengamos Una forma Pero Dios Quiere venir Y transformar Y yo me considero Que sigo en construcción Honestamente Y la neta Hay muchas cosas Que necesito Seguir Renovándome Transformándome Pero necesitamos Tener en nuestro Exterior Una manifestación Transformada De nuestro Interior Y cuando le decimos Si a Dios ¿Qué crees? Comienza una Metamorfosis Lo acabamos De revisar Un sacrificio Vivo Un sacrificio Santo Un sacrificio Agradable A Dios Le das Permiso A Dios Que entre Y haga una Cirugía En tu interior Podemos Tener esa Obediencia Y cuando Tú le dices Si a Dios Entra a mi interior Y llévate Lo que quieras Pero a lo mejor En ciertas Ocasiones Es Te digo Si un Si condicional Pero hay ciertas Áreas Claroscuros En mi interior Que no quiero Que entres Ni que mejores Ni que toques Ni que hagas Cuando tú dices Sí a Dios Le dices Sí a todo Tal vez Oye te entrego Eso pero mi trabajo No Te entrego Esto sí Pero mis finanzas No Te entrego Eso sí Pero tal vez Ese pecado O ese Que tienes Que tienes Que tienes ahí Eso no Te lo entrego Cuando tú Le dices Sí a Dios Hay un cambio Interior Que dura Para siempre Y que crees Ese cambio Durará Por las Generaciones Pero ahí Dices Número tres Número tres Dice así Conoce Su Voluntad Cuando no te conformas Cuando te dejas transformar Cuando tienes la humildad De dejarte transformar Le dices Sí a Dios Y comienzas a conocer Su voluntad La cual es Buena Agradable Y perfecta Por ahí los que dicen Que Dios castiga No O sea Dios quiere Hacer su voluntad En tu vida Lo cual es bueno Es agradable Y no importando La situación Siempre Es Perfecta Perfecta para ti Él te quiere Perfeccionar Fíjate lo que dice Romanos 8 19 En la revisión En la Reina Valera 1960 Ese verso Me encanta Reina Valera 1960 Romanos 8 19 Dice Porque El anhelo Ardiente De la creación Es Aguardar La manifestación De los Hijos De Dios El anhelo Ardiente De la creación Todo lo que ves Es más Toda la gente Que nos rodea Está Aguardando La manifestación De nosotros Como hijos De Dios Aguardando La manifestación De los Hijos De Dios Hijos De Dios Que quieran Decir Hijos De Dios Que no pongan Condiciones Hijos De Dios Que digan Sí Y cuando Tú le Dices Sí A Dios No solamente Le estás Diciendo A Él Dios pone Representantes En esta Tierra Cuando tú Le dices Sí a Dios Le dices Sí a tu Iglesia Le dices Sí a tus Pastores Le dices Sí Al compromiso Por lo menos De esta Casa Si Dios Te plantó En este Sitio Si Dios Te puso En este Lugar Dios Quiere que En verdad Haya una Renovación Una Transformación Un Nuevo Nivel Está Aguardando Que tú Digas Sí Para que Haya Una Manifestación Y que La gente Pueda Conocerte Por lo Que Dios Ha Hecho En Ti Y a Través De Ti Empezará A hacer Cosas Distintas Dios Quiere ver Un Sí Comprometido Dios Quiere ver En Ti Un Sí En Todos Los Sentidos Dios Quiere Esos Calefs El Día De Hoy Que Aguarden Que Puedan Esperar La Promesa Y Que Digan Sí Sí Voy Contigo Sí Quiero Caminar Contigo Y Fíjate Quiero Cerrar Con Esto Si Tú Recuerdas La Palabra De Dios Hay Muchas Historias La Biblia Está Llena De Cis La Biblia Está Llena De Cis Noé Le Dijo Sí A Dios A Construir Un Arca Un Barco Para Salvar A La Humanidad En Un Lugar Donde Nunca Había Llovido Solamente Se Aventó Cien Años De Obediencia La Etapa De Construcción Del Arca Fueron Cien Años Cien Años De Obediencia Pero Fue Fiel Fue Fiel Al Diseño De Dios A La Promesa De Dios Y A Través De Esa Obediencia Tú Y Podemos Estar Aquí Si Noé No hubiera Estado Atento A la Voz De Dios Si No hubiera Estado Atento A decir Sí No hubiera Trepado Al Arca Y Por Supuesto No hubiera Habido Una Salvación Para La Humanidad También Ustedes Conocen La Historia De Abram Abram Le Dijo Sí A Dios A Salir Sin Un Destino Fijo A Dejar Su Comodidad A Creerle A Dios Por La Promesa De Tener Un Solo Hijo Y Que De Él Saldría Una Nación Si Dios Llegara El Día De Dijera A Ti De Ti Voy A Sacar Una Nación Con Un Solo Hijo Tendrías La Fe Suficiente Para Decirle Sí Y Más Con La Edad Más Con La Edad Que Tenía No Eran Unos Jóvenes Unos Chamacos De Como Cien Años Y Noventa Su Esposa Unos Chamaquitos Moisés Dijo Así A Liberar A Su Pueblo Después De 430 Años De Esclavitud Alguien Que Ni Siquiera Tenía Los Skills Para A lo mejor Manejar A tanta Gente Y Dijo Si Si Voy Por Mi Pueblo Y A lo mejor Se acuerdan En ese Pasaje Donde Le puso Los Pretextos Los Mayores Pretextos Y Le dijo Dios Así De Plano Oye Que No Soy Yo Dios Le puso Mil De Pretextos No sé Hablar Es Que No sé Cómo Voy A Llegar Le puso Mil Pretextos Y Dios Le dijo Oye Que No Soy Yo Dios Que No Soy suficiente Josué Le Dijo Si A Dios A Conquistar A Una Tierra José Le dijo Si A Dios Samuel Le dijo Si A Dios Al Escoger A David David Le dijo Si A Dios Elías Le dijo Si Isaías Jeremías Lamentaciones No Verdad Pero Le dijo Le dijeron Si A Dios Y La lista Puede Seguir La lista Puede Seguir Pero Hay algo Que Rompe Mi Mi Corazón Y Con Eso Te Te Quiero Dejar Esta Tarde En Esa Escena Donde Jesús Estaba En El Getsemaní Cuando Jesús Le dijo En Esa Comunión En Esa Comunicación Con Dios Si Puedes Pasa De Mi Esta Copa Y Le Dijo Pero No Se Haga Tu Voluntad No Se Haga Mi Voluntad Perdón Si No Hágas La Tuya Que No Se Haga Lo Que Yo Quiero Sino Lo Que Tú Quieres Y Honestamente Jesús Yo te Quiero decir Que Tenía La Facultad De Decir No Tenía Tenía Todo Todo O sea La Verdad Es que Por Qué Morir Por Todos Tenía La Facultad Para Decir No Mas Sin Embargo En Ese Punto Jesús Le Dijo Si A Dios Por Ti Y Por Mi Pregunta Para Ti Esta Tarde Es Que Le Vas A Decir A Dios Que Le Vas A Decir A Dios ¿Qué Te Parece Si Te Pones De Pie Y En Un Acto Muy Sencillo En Un Acto Muy Muy Sencillo ¿Qué Te Parece Si En Lo Interior De Tu Corazón Le Dices Si A Dios Nuevamente Entonces No Hay Personas Que Vengan Por Primera Vez Pero Tal vez Que Tú Que Ya Conoces De Jesús Tú Que Ya Has Experimentado Un Caminar Con Jesús Tú Que Ya Has Andado Tiempo Tras Tiempo Con Jesús Creo Que Es un Buen Momento Para Decirle Si Renuevo Mi Compromiso Digo Si Y Cuando Tú Hablas De Decirle Si A Dios Es Te Llevas El Paquete Completo No Me Conformo Soy Transformado Y También Comienzo A hacer Más Cosas Debido A Todo Lo Que Él Ha Hecho Por Ti Hay Un Agradecimiento Y Hay Una Respuesta Una Respuesta Lógica Que Dice Si Voy Contigo Dios Lo Que Tú Me Digas Haré No No Lo Mismo Estar De Espectador Viendo Que Es Lo Que Sucede En La Cancha A Bajarte Y Comenzar A echar Patadas Ahí En El Campo No Es Lo Mismo Estar De Afuera Viendo Las Cosas Sino Meterte Y Decir Si Quiero Meter Gol Quiero Seguir Adelante Tal Vez Por Tiempo Dios Te ha estado Demandando Y Dios Te ha estado Pidiendo Oye Mayor En tu Trabajo En tu Familia Con tu Esposa Con tus Hijos Con tu Iglesia Con tus Pastores Oye que no Están Digo la Verdad es que Ni siquiera nos Dijeron Compartan De esto Con tus Pastores Dile Si a tus Pastores No le Digas El que Tú digas No te Niegues O cualquier Situación Es no Decirle No a Ellos Le Estás Diciendo No a Dios Un Acto De Compromiso Un Decirle Si Si Quiero Más No solamente La Segunda La Tercera La Cuarta La Quinta Milla Si A Dios Si A lo Que Viene Acaban De Decir Viene Algo Nuevo Pero Lo Nuevo Parte De Nosotros Isaías 43 19 Dice Que Él Abrirá Caminos Donde No Existe Nada Dios Es Un Especialista Pero Dios Te Quiere Usar Recuerda Tú eres Sus Ojos Tú eres Sus Manos Tú eres Sus Pies A lo mejor Al decir Tú Si Vas a Ser De Esas Personas Que Dios Va a Utilizar Tus Pasos Pero Ojo Tampoco Me gusta Hablar Mucho De Esto Pero También Puede Dios Utilizar Tus Pesos Para Extender El Reino No seas escasa Alárgate Ensánchate Dile Si A Dios En Tu Vida Tal vez Tienes Un Nivel De Compromiso Del Brinco Sigue Adelante Busca El Propósito Y Da En El Blanco No Te Conformes Dios Está Viendo En Ti Un Potencial Impresionante Pero Hazlo Iglesia Bajámoslo La Iglesia Es De Cristo Nosotros Estamos Peleando Nuestras Batallas En Querétaro Ustedes En Cuauhtitlán Pero La Gente Ya No Es Distinta A La Gente De Acá Dios Nos Llamó Y Tenemos Que Seguir Adelante Y Si Tú Ya Conoces Esta Esencia De Quien Es Jesús Compártelo Trae a Gente Que Tu Vida Hace Una Inspiración Que Tu Vida Que Tu Matrimonio Que Tu Familia Que Todo Tu Entorno Puedan Conocer No Tu Religiosidad Que Puedan Conocer Tu Esencia Y Que Dices Si A Dios Que Puede Haber Un Compromiso Firme Y Seguro De Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Y Que Se Puede Expresar En El Exterior Y Que Digas Super Le Voy Entrar Todo Así Que Solamente Hagamos Una Breva Oración Y Es Un Buen Momento Para Decirle Si Dios Tal Hay Areas Que No Te Entregado Tal Hay Areas En Las Que Todavía Sigo Batallando Y Todavía Sigo Haciendo Cosas Contrarias A Tu Voluntad Pero Hoy Me Rindo A Ti Hoy Me Rindo A Ti Señor Gracias Por Esta Tarda Señor Gracias Porque Nos Permites Estar En Este Sitio En Este Lugar Estamos Aquí Un Grupo De Personas Señor Que Te Queremos Decir Si Un Grupo De Personas Que Simplemente Queremos Avanzar En Tu Reino Queremos Estar Mayormente Comprometidos Contigo Tal Vez Nos Has Dado Una Una Parte De Responsabilidad Señor Pero Tú Quieres Llevarnos A un Nuevo Nivel A un Nuevo Despertar Algo Nuevo Señor Y Dios Quiere Movernos Transformarnos Cambiarnos Señor Y Hoy Simplemente Queremos En En Expresión De Gratitud Decirte Si Decirte Si Señor En Todo Sentido Lo Lo Tú Demandes De Nosotros Lo Haremos Sea O No Dentro De Nuestro Alcance Y Si No Es Dentro De Nuestro Alcance Lo Buscaremos Y Lo Cumpliremos Señor Queremos Queremos Ver Lo Sobrenatural En Nuestras Vidas Señor Dado El Compromiso Que Nosotros Estamos Haciendo Contigo Y Que Realmente Señor Podamos Tener Un Avivamiento En Nuestro Interior Que Este Cambiando Y Transformando Nuestro Interior Señor ¿Qué Te Parece Si Adoramos Un Instante Te Tomas Este Tiempo Para Para Platicar Con Dios Cubierto Está De Luz Venció La Oscuridad Y Tienda Su Voz Y Tienda Su Voz Cuán Grande Es Dios Yo cantaré Cuán Grande Es Dios Y Todos Lo Verán Cuán Grande Es Dios Día 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 El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León Cuán grande es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es, tú eres mi hijo de alabar Y me servirá cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar Y me servirá cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán cuán grande es Dios Y todos lo verán cuán grande es Dios Y todos lo verán cuán grande es Dios Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 Gracias a nuestro Padre por todos los que hoy pudimos escuchar esta palabra en presencial, en línea y solamente invitarles a quienes estamos aquí en presencial y también si se quieren venir pronto a disfrutar del menú que hoy tiene Maná Centro Café, para quienes todavía no tengan todo el apetito abierto, ahí les va. Tenemos hoy tostadas de pata, tinga de pollo y salpicón, así es que a mí ya se me antojaron las tres, espero que también ustedes puedan pasar y una agua muy fresca, rica de limón, así es que puedan pasar y disfrutar a Maná Centro Café y para quienes no, pues en la próxima semana les esperamos aquí. Y servidores, pedirles que nos regalen esos minutitos para que podamos tener esta breve reunión informativa con nuestros pastores invitados, la familia Carvajal, así es que les pedimos que nos den esos minutitos y después podamos apoyar para que podamos llevar las sillas. Muchísimas gracias, Dios les bendice y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Gracias.